¿Cómo debo interpretar eso? ¡Se trata de seguridad! ¿No te has dado cuenta de lo que está pasando con nosotros? Creo que no, debí haber malinterpretado todas tus señales Sí, creo que así fue ¡Ay, mujer! ¡Perdona! Solo fue una expresión del corazón No quise lastimarte Por solo una palabra Me quieres condenar Pero es una expresión que no tiene maldad Según cómo interpretas, según cómo lo ves Me acusas y me llevas a responderle a un juez Me acusas y me llevas a responderle a un juez Palabras que se dicen, palabras que se obvian Ofender nunca quise, pero igual me juzgas Me juzgas Palabras que se dicen, palabras que se obvian Ofender nunca quise, pero igual me juzgas Sí, señores Escucha, por favor Una expresión, nada más Yo nunca quise herir De tu ego maltratar No seas vanidosa Por qué buscarme así Esas palabras fueron desde mi corazón Pero, mujer, perdona Pero, mujer, perdona No me guardes, reincón Pero, mujer, perdona No me guardes, reincón Palabras que se dicen, palabras que se obvian Ofender nunca quise, pero igual me juzgas Palabras que se dicen, palabras que se obvian Ofender nunca quise, pero igual me juzgas Ofender nunca quise, pero igual me juzgas Ofender nunca quise, pero igual me juzgas Perdona, corazón